Muy buenas a todos, yo soy Cristina, muchas gracias Amaya por tu aportación, estoy súper agradecida de estar aquí, ya no sólo como deportista, para los que me conocéis soy deportista, atleta, mi especialidad son los 100 y los 200 metros lisos, estoy en activo y aparte de deportista también soy trabajadora social y tengo máster en proyectos sociales y comunitarios, mi experiencia laboral me ha llevado más por el campo de la infancia en riesgo, trabajando en centros de menores y también en servicios sociales y eso es lo que ha hecho que mi pasión sea unir el deporte con los proyectos sociales y comunitarios, además también soy miembro de la comisión de inclusión y diversidad que hace poquito que se creó aquí en la federación. Justo para empezar mi ponencia me gustaría destacar una fecha que creo que supuso un antes y un después en el concepto de los derechos del niño, fue justo en 1989 cuando se aprobó la convención de los derechos del niño y esto supuso un grandísimo cambio a nivel legislativo y también a nivel social porque se creó una sensibilidad especial hacia este colectivo. El siglo XX fue considerado el siglo del niño, ¿por qué? Porque los niños se convertían en ciudadanos de derecho, ¿eso qué significa? El Estado tiene que garantizar su desarrollo de una forma segura e integral siempre teniendo en cuenta sus necesidades y intentándoles dar respuesta. Nuestros deportistas, que yo también soy entrenadora, nuestros deportistas tanto pequeños como adolescentes, tenemos que ser conscientes que son un colectivo muy vulnerable, ¿por qué? Porque necesitan de una tercera persona que les cuide, que les atienda, que les eduque y sobre todo también que les represente. Para seguir un poco con mi introducción quiero explicar este gráfico. Este gráfico muestra cómo ha aumentado en estos últimos años el número de menores atendidos por el servicio de atención y protección a la infancia, llegando a su máximo exponente en 2019. En 2019 50.272 menores solo en un año en España fueron atendidos por este servicio, ¿vale? No me quiero dejar a ninguno porque todo y cada uno cuenta. Siempre cuando comparamos los números con otros conceptos parece que llama más la atención, ¿de acuerdo? Entonces yo lo quiero comparar con el total de licencias federativas a nivel absoluto en 2020. Fueron 89.470 licencias totales en un año, contándose absolutas y categorías menores, ¿vale? El año pasado, en 2020, comparando el mismo año, 49.171 menores. Son muchísimos menores. A mí, sinceramente, esta cifra me parece horrorosa y me asusta. Si lo comparamos es más bien casi la mitad de licencias a nivel de la federación. O sea, me parece escalofriante este dato. Eso me hace llegar una pregunta. Realmente no es tan raro que en nuestro grupo de entrenamiento, ¿no? Me voy a dirigir en femenino porque somos más entrenadoras. Así que no es tan raro que en nuestro grupo de entrenamiento nos encontremos con algún menor que tenga algún tipo de problemática, de conflicto, violencia, algún tipo de maltrato y que sea atendido por este servicio o bien que esté en riesgo y pueda ser atendido en este servicio, ¿no? Entonces, esta realidad, esta fotografía que vemos aquí, a mí me lleva a una pregunta muchísimo más importante. ¿Realmente estamos preparados y preparadas para prevenir, detectar y actuar frente a estas realidades? ¿Frente casos de violencia, maltrato o abuso? Yo creo que hoy aquí lo que nos une a nosotras es la pasión por el deporte, la pasión por el atletismo y que entendemos el deporte como revolucionario. Y creo que no me excedo al decir que las que estamos aquí presentes entendemos el atletismo no solo como lanzar, saltar, correr más o menos rápido, sino como un modo de vida. Es nuestra filosofía de vida, nos hemos crecido así y así es nuestra vida. Entonces, yo, para los que me conocen, soy una apasionada del deporte, me encanta el atletismo, pero aún más soy una apasionada de la utilización del deporte para ayudar a mejorar la vida de las personas, sobre todo de aquellas que por su contexto vital no tienen las mismas oportunidades que yo lo he tenido o que lo tienen los demás. Hoy aquí voy a intentar dar respuesta a la pregunta que he hecho anteriormente e intentar dar unas pequeñas claves para que si en algún momento en nuestro grupo de entrenamiento o en nuestro alrededor vemos, detectamos algún tipo de situación, sepamos al menos cómo actuar. ¿Qué beneficios conlleva la práctica deportiva en menores? Todos aquí, los presentes, sabemos que la práctica deportiva está directamente relacionada con ámbitos de salud. La práctica deportiva tiene muchísimos beneficios en los adultos y también en los menores. La comunidad científica ha determinado que la práctica deportiva en niños mejora el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque mejora aspectos psicológicos, entre ellos una autoestima mucho más sólida y una visión de sí mismo más positiva. Además, mejora la calidad de vida, previniendo o reduciendo las posibles conductas antisociales o autodestructivas, sobre todo en la población juvenil. Además, las intervenciones socioeducativas a través del deporte lo que quieren lograr es la promoción de la salud y de la inteligencia emocional. Todos sabemos que las emociones juegan un papel importantísimo en nuestra vida y son, la mayoría de veces, la causa de por qué tomamos ciertas decisiones o por qué hacemos ciertas cosas. Entonces, educar a los niños en esa identificación de las emociones es súper importante porque los niños están en etapa de crecimiento, en etapa de desarrollo, no cuentan con las expectativas que nosotros, las experiencias que nosotros tenemos. Entonces, educar en saber qué emoción estoy sintiendo me va a poder ayudar a saber, a poder posteriormente saber controlar esa emoción y sentir empatía hacia los demás. Además de estos beneficios, como ya sabemos, como todos sabemos aquí, el deporte trae muchísimos más aprendizajes como son potenciales sentimientos de pertinencia a un grupo, el trabajo en esfuerzo, sacrificio, trabajar bajo presiones, con objetivos a corto y largo plazo, capacidad de resolución de problemas. Todos estos aprendizajes se pueden transmitir a lo largo de la vida. Pero, ¿qué pasa con aquellos pequeños que, por sus circunstancias vitales, han nacido en familias que han tenido casos de violencia, de abuso, de negligencia? Y son personas que su tiempo no lo pueden en desarrollar sus potencialidades, sino que centran todo su tiempo muchas veces en cubrirse a sí mismos sus necesidades. Entonces, eso lo que hace es aumentar el riesgo que desarrollen conductas más impulsivas, más conflictivas, el rendimiento académico baje. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras como entrenadoras? Muchas veces, no sé si a vosotros os ha pasado, supongo que sí, no sabemos qué tipo de relación establecer con nuestros deportistas. ¿Dónde está el límite? ¿Tenemos que impartir más disciplina? ¿Tenemos que ser más amigos para llegar a ellos? A veces el límite es un poco difuso y es complicado de llevar. Yo, lo que siempre digo y es muy importante que nosotras entendamos, somos entrenadoras y somos educadoras a la vez. Nosotras acompañamos a los menores en su desarrollo y en su historia. Este desarrollo lo llevamos a lo físico a través de los entrenamientos, pero también tiene que ser en un campo emocional, en un campo psicológico. A través de la capacitación, la educación en valores y emocional, como ya he dicho. Entonces, una estrategia muy efectiva es coger la figura del tío enrollado, en nuestro caso la tía enrollada. Esta figura supone ser el tío al que admiran todos los niños y le respetan, porque es el tío guay, que me gusta su filosofía de vida y creo que él tiene las respuestas para absolutamente todo. Por eso mismo, como tienes las respuestas, si tengo algún día algún tipo de problema o tengo alguna duda, acudiré a él, porque sé que no me va a juzgar, que él sabe todo lo que yo necesito saber. Siempre y cuando tener una disciplina, también en entrenamientos, una cosa no quita absolutamente la otra. Esta figura del tío enrollado lo que nos permite es convertirnos en testigos acompañantes. Testigos acompañantes porque los acompañamos en el desarrollo de su historia y de su vida. Siempre, y digo siempre, teniendo en cuenta sus puntos de vista y en la etapa de desarrollo en la que se encuentran. No podemos poner expectativas a los niños o a los adolescentes de cómo deberían actuar, porque no lo saben, no tienen las experiencias, no tienen los valores, las capacidades que nosotros sí tenemos. Y si dos personas adultas frente a una misma situación pueden actuar de maneras diferentes, pues imaginaros los niños que no tienen esos aprendizajes interiorizados. Entonces, por eso es muy importante conocer sus fases de desarrollo y en lo que son capaces y qué limitaciones tener. También es muy importante decirle, o sea, decir a los niños lo que se debe y lo que no es aceptado, porque ellos quizás van a probar hacer cosas, tener conductas, porque a lo mejor lo han visto en la tele, lo han visto en su casa, entonces van probando. Nosotros debemos decirles lo que es aceptable en un sitio y lo que no es aceptable. ¿Cómo debemos actuar frente a un niño o una niña que presenta algún comportamiento disruptivo? Y esto va con independencia de si el niño esté en una situación de riesgo o no. Un niño que te viene, un adolescente que te viene un día rebotado por lo que sea, está más nervioso, ha tenido un problema, se pelea, en cualquier situación. Normalmente, y yo como entrenadora lo he hecho, lo que tendemos a hacer es aislarlo. Oye, vete a correr, oye, vete allí y quédate sentado. Eso realmente no consigue el objetivo que nosotros queremos. Si nuestro objetivo es que se calme y que reflexione sobre su conducta. Al final, lo que va a hacer ese niño cuando lo aislamos, se va a pasar todo el rato pensando lo malos que somos, porque lo hemos castigado, porque lo hemos apartado de sus amigos, y porque quiere entrenar y quiere divertirse y lo hemos fastidiado. ¿De acuerdo? Si un niño está, un adolescente, está en una situación emocional muy ajetreado, no podemos querer conectar con él y darle el sermón, porque es que no nos va a escuchar, no sirve de absolutamente nada. Entonces, yo lo que recomiendo es utilizar este esquema. En primer lugar, es enseñar al niño a que es necesario que se calme. Que se calme y lo que es una estrategia eficaz es buscar un sitio de calma en la pista, en nuestro lugar de entrenamiento. ¿Vale? Pueden ser el sitio donde dejan las mochilas. Entonces, enseñar al grupo, a todo el grupo, un sitio de calma, para decir, cuando tienen algún tipo de conducta de la cual no estamos de acuerdo, que se vayan a ese sitio de calma. Y luego, la reflexión tiene que ser en relación, es decir, en relación conmigo como entrenadora. Sé que a veces esto es complicado cuando tenemos grupos muy numerosos o tenemos que atender a diferentes a la vez, pero necesitamos sacar tiempo para esa persona. ¿De acuerdo? Porque si lo único que hacemos es aislarlo, no reflexiona y estamos dejando pasar una oportunidad de aprendizaje, de identificación de las emociones y sobre todo de capacidad de resolución de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos apartamos con él y vemos qué ha pasado, es mejor adquirir una postura de calma, tranquilidad y seguridad. Si estamos, si el niño está muy ajetreado y nosotros le gritamos y nos ponemos a su nivel, con el miedo la disciplina no funciona, no es eficaz. Además, si por casualidad damos con un niño con alguna situación en su casa problemática también, no sabemos cómo puede llegar a reaccionar, para bien o para mal, o seguir creyendo que los adultos tienen que impartir disciplina con el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, si adquirimos esa pausa en nosotros, aunque cueste, a través de comunicación verbal con nuestra voz y comunicación no verbal, intentarnos poner a su altura, sentarnos, ¿vale? Tenemos que validar sus sentimientos. Validar sus sentimientos es identificar qué emoción es la que le ha causado ese estado. Si es el miedo, si es rabia, si es porque se ha sentido excluido en algún juego o por sus compañeros, si se ha sentido abandonado, siempre detrás de una conducta hay una emoción. Siempre. Entonces, es súper importante que identifiquemos esa emoción. ¿Por qué? Porque primero le vamos a decir que le entendemos, que entendemos por lo que está sintiendo, pero no validamos la conducta, no estamos de acuerdo con la conducta, pero sí entendemos ese sentimiento, podemos conectar contigo, se va a sentir conectado. Entonces, su sistema nervioso lo que hará es calmarse. Entonces, a través de esta validación es muy importante no decirle cómo se tiene que sentir o cómo no se tiene que sentir, porque si no, lo que estamos haciendo es negando su personalidad, negando sus emociones y si no nos gusta que nos nieguen a nosotros lo nuestro, a los niños tampoco. Además de darle un vocabulario emocional, de enseñarles ese vocabulario que después les puede ayudar a identificar esa emoción en otras veces que les pase y ya cuando sienten esa emoción que vayan ellos solos, el objetivo es que vayan ellos solos a la zona de calma. ¿De acuerdo? Y se calmen y luego ir nosotros a hablar. Este es un esquema que no es ningún paso por delante ni por detrás, es un esquema que se va haciendo todo a la vez, conforme la conversación con el menor. Es muy importante la escucha activa. La escucha activa a la vez reflejando lo que él dice. Reflejando es cogiendo directamente lo que él nos expresa. Me siento enfadado porque fulanito se ha colado en la cola. Eso me pasa a mí mucho con mis niños. Muchísimo. Vale, entonces te sientes enfadado, claro, porque es que fulanito se ha colado, normal. A mí también me enfadaría. Claro. Reflejo lo que el niño me dice. Estoy validando todo lo que él siente y los motivos por los cuales siente. Es muy importante en esta escucha activa volver a lo de no juzgo a la otra persona. Si a mí me parece una tontería, obviamente, porque lo que se ha enfadado el niño es el aprendizaje que tiene, es la etapa de desarrollo en la que está. No debemos juzgar y no escuchar literalmente, darle importancia literalmente a todo lo que dicen. ¿De acuerdo? En este esquema es cuando el niño intentará, o sea, se calmará y podremos hablar con él. ¿De acuerdo? Una vez ya detectado, analizado cómo podemos actuar frente a niños, no de riesgo, vamos a centrarnos un poquito ya en esos casos en los que el riesgo sí que entra en juego. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la convención nacional, el Observatorio de Infancia definió el maltrato infantil como acción, omisión o negligencia de la privación de los derechos y el bienestar de los menores. No accidental. Puede ser maltrato físico, maltrato emocional o maltrato sexual de personas, instituciones o a nivel social incluso. ¿De acuerdo? Entonces, he puesto este cuadro porque considero muy importante saber qué tipologías de maltratos hay y cómo identificarlos. Siempre se separa por acción o omisión porque acción son aquellas acciones, esas cosas que hacemos que pueden considerarse maltrato y omisión, esas cosas que no hacemos pero que siguen siendo maltrato. Entonces, el maltrato físico son los actos no accidentales que provoquen daño o enfermedad o puedan provocar enfermedad a los menores como por ejemplo lesiones cutáneas, fracturas, cuando zarandeamos a los niños, bueno, yo no zarandeo a nadie, arrancamientos, intoxicaciones, luego, el maltrato físico por omisión son cuando estas acciones, hacemos acciones que no salvaguardan ni protegen a nuestros menores. Entonces, desatención, desatenderlos, abandonarlos, si tienen alguna enfermedad no llevarlos al médico, que esté constantemente sucio, que tengan problemas de desarrollo no orgánico, no orgánico es que estén de desarrollo físico bien pero que cuando tengan una edad estén que no están en igualdad de condiciones que los otros y no me refiero a que haya pequeñas diferencias, no, que haya un retraso de aprendizaje muy fuerte. Y los niños de la calle, los niños de la calle son aquellos menores que no están atendidos casi nada por sus padres, pues a lo mejor por motivos laborales que están todo el día fuera de casa y tienen que hacer acciones, responsabilidades que por su edad no le tocarían, por ejemplo, hacerse la comida, irse solos del cole porque eso, a lo mejor si es un niño súper responsable irá todos los días pero muchas veces eso significa abandono escolar. O, por ejemplo, caso de adolescentes que tienen que hacerse cargo de sus hermanos pequeños, son responsabilidades que no le tocan al menor, entonces, eso también sería una negligencia. en segundo lugar cambiando del tipo de maltrato está el maltrato emocional. El maltrato emocional son actos que pueden originar cuadros psicológicos o psiquiátricos en el desarrollo evolutivo o personalidad, manera de ser del menor. En este caso, pues serían rechazar, ignorar, aterrorizar al menor, aislar, abandonarlo, pasar de él, la omisión sería la privación afectiva, no darle cariño, no darle una estabilidad, que no sienta, no se sienta parte de la familia, esos niños, los bebés que no, no les dan estimulación, que es como que les dejan ahí apartados, lloran, pues que lloren, ¿vale? Eso sería algún tipo de maltrato emocional. Luego, por último, está el maltrato sexual. El maltrato sexual es la acción por la cual un niño es obligado a hacer un acto sexual o obligado a hacer un acto sexual para cubrir una necesidad de un adulto, ¿vale? La violencia sexual es un término muy amplio que compone acoso sexual y abuso sexual. Este puede ser físico o no físico y en el caso de contacto físico serían violaciones, incesto, pornografía, prostitución infantil, tocamientos, una estimulación sexual al menor, ¿vale? Con un fin sexual para cubrir esas necesidades sexuales del adulto. Sin el contacto físico serían solicitud, intentar seducir a un niño, realización de un acto sexual o masturbación en presencia de él, exposición de los órganos sexuales con un fin sexual y promover la prostitución y la pornografía. Por omisión sería no darle credibilidad al niño. Cuando un niño te viene y te cuenta que oye, me ha tocado, no, seguro que no, seguro que era para darte cariño. Primero, estamos invalidando sus sentimientos, estamos invalidando su persona, va a pensar que eso es totalmente normal, cuando vaya creciendo se va a dar cuenta que eso no es normal, entonces, ahí puede ser devastador. Desatender demanda de ayuda, eso es un consentimiento pasivo, casos de, bueno, en este caso madres que prefieren no verlo, mirar hacia otro lado, son casos que existen, no debe ser tabú, son casos que han pasado. Falta de protección, quiero destacar que este tipo de maltratos no solo pueden venir por parte de progenitores, sino también por parte de terceras personas, parte de familias cercanas, lejanas, amigos, amigos de amigos, profesionales que están alrededor de un menor, ¿vale? También hay otro tipo de maltrato que se llama grooming, es un proceso por el cual un adulto se gana la confianza de forma abusiva creando relaciones de dependencia a través de la manipulación con un menor. Estas víctimas de grooming cuesta mucho que se reconozcan como víctimas, ¿por qué? Porque ellos creen que ese adulto con ellos tiene una relación especial, que son especiales para ellos, entonces son límites muy difusos, pero no nos olvidemos, es una negligencia, es un maltrato, o sea, un adulto no tiene por qué crear relaciones especiales con un menor, ¿vale? La ley nacional orgánica en el artículo 13, 1 barra 1996, obliga que como profesionales que estamos alrededor de los niños, tenemos la obligación siempre, y repito, siempre de comunicar cualquier tipo de riesgo, situación de riesgo de un menor, pudiendo incurrir en un delito por omisión, incluso, si somos conscientes que alguno de nuestros deportistas está recibiendo bullying en nuestro grupo, también estamos obligados a actuar, actuar porque podemos tener una sanción legal por ello, pero ya creo, personalmente, que ya no viene por motivo de pueden sancionarme legalmente, puede ser un delito, creo que va mucho más allá, creo que es una responsabilidad social y personal como profesionales y como personas que somos el actuar frente a estas situaciones. Una vez explicados y identificados los tipos de maltrato, voy a intentar explicar cuál es el proceso que deberíamos seguir si detectamos alguna de estas situaciones. Entonces, encontramos un deportista que detectamos o tenemos o tenemos una cierta sospecha que está viviendo una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar esto en nuestro grupo? Normalmente, viene por cambios repentinos y sin motivo de la personalidad del menor. Ostras, pues este no era muy hablador, pero bueno, se llevaba bien con el grupo y de pronto se ha vuelto muy conflictivo, impulsivo, te habla mal, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? A veces es difícil, sobre todo con adolescentes, porque a veces empiezan con las vergüenzas, no quiero enseñar esto, no quiero enseñar lo otro, pero tenemos que estar muy a la guarda de ver si tienen moratones, de si se han caído y se han roto algo, ¿por qué? ¿Qué historia cuentan? Tampoco tenemos que ponernos en la alarma de absolutamente todo, pero son casos que normalmente llaman la atención, porque un día te cuentan una cosa, otro día te cuentan otra, ¿no? Ver cómo se relacionan con sus compañeros, ver cómo se relacionan con sus padres si tenemos la oportunidad de ver, ¿vale? Eso en el caso de que tengamos alguna sospecha, si tenemos 20 niños no nos vamos a volver locos todos los días, ¿vale? Entonces, una vez detectamos una situación que no vemos normal, entre comillas, ¿vale? viene la valoración, yo lo que recomiendo es hablar con alguien de confianza, si soy entrenadora hablaría con mi jefe, mi superior, ¿no? La dirección directiva del club y lo pondría en común con alguien, si realmente hay indicios de esa sospecha real. Y entonces viene la parte más complicada, valorar si ese caso es urgente o no urgente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Vale? Hay que utilizar primero de todo el sentido común y nuestro objetivo es el bienestar del menor, siempre debe ser ese objetivo. Tenemos que tener en cuenta que si calificamos la situación de urgente, puede que de un día para otro la vida del menor y de esa familia cambie muchísimo. Entonces, debemos intentar no crear nada negativo más allá de la situación, ¿de acuerdo? Pero, en el caso, las situaciones urgentes son aquellas que ponen en riesgo la vida del menor. Pueden ser casos de violencia o de abuso, ¿vale? Normalmente. Entonces, cuando calificamos la situación de urgente, podemos acudir a servicios sociales, a la policía municipal, a GRUME, que es el grupo de menores de policía nacional, directamente a Fiscalía de Menores hacer la denuncia o viene al hospital. ¿Por qué hospital? Porque si a nosotros, por lo que sea, el niño, la niña, el deportista, está en nuestro grupo y nos dice el moratón, la rotura, una herida, lo tenemos que llevar lo antes posible al hospital. Y, primero, sin poner hielo, sin curar excesivamente la herida. Tenemos que ir con todos los indicios al hospital, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí, un médico forense, en el hospital activarán el protocolo y ahí, un médico forense hace el parte de atestado y hace un análisis completo. También, sobre todo, súper importante, los casos de abuso sexual, tanto en niños como en adultos, ¿vale? Muchas veces, las víctimas de abuso sexual, lo primero que hacen, lo primero que quieren hacer es ducharse, porque tienen muchísimo asco de sí mismos, pero eso está totalmente prohibido, porque lo mismo con los golpes, tienen que estar lo suficientemente indicios para que eso quede constancia. Mi recomendación, de verdad, es casi ni tocar a los menores, ni tocarlos y llevarlos directamente al hospital y entonces se inicia el proceso. Esto en los casos más extremos. En los casos no tan extremos o en los que tengamos dudas, existen diferentes vías, también se puede acudir a servicios sociales y hacer una consulta, ¿vale? Entonces ahí pondrán más atención y activarán el protocolo que tienen, que es también atención desde el colegio, contactarán con el colegio, con el sistema de salud, verán cuál es la salud, cuál es el desarrollo del niño, entonces empezarán a investigar, ¿vale? Entonces ya servicios sociales se encargarán de una vía o otra, ¿vale? Pero también existe la figura del delegado de prevención de la violencia en el deporte. Es una figura muy nueva y que a nivel legislativo justo se está batallando ahora, ¿vale? La Federación Española tiene esa figura y es una figura donde podemos contactar con ella a través de un email o el teléfono, el email lo tenéis aquí, canaldenuncia arroba rfa punto es, en el cual se puede explicar las situaciones, se hace una detección, también se hace un trabajo conjunto, ¿vale? Y esta figura es súper importante. Un poco para ir concluyendo mi ponencia de hoy, quería destacar que contribuir a volver a darles su valor y sus derechos a los niños y a las niñas en situación de vulnerabilidad es una responsabilidad social de cada uno de nosotros. La utilización del deporte como una herramienta para potenciar las habilidades de los niños y también como una herramienta de prevención, detección y actuación frente a situaciones de maltrato a través del deporte es una apuesta segura y muy eficaz para poder cambiarle la vida a una persona. Se están haciendo muchísimas, muchísimas cosas a favor de los derechos y la protección del menor y cada vez se va mejor pero desde aquí grito la importancia que es que nos formemos todos los profesionales adecuadamente para este tipo de casos para detectarlos y poder actuar a tiempo porque ya lo he dicho de verdad se pueden cambiar muchísimas vidas. por último decir que los protocolos son súper importantes para tener una buena coordinación entre instituciones y que las actuaciones sean rápidas y eficaces porque hay casos donde el tiempo está contra reloj y que a día de hoy la federación junto con la comisión de inclusión y diversidad aprobamos el protocolo a favor de la prevención de violencia y discriminación y está en la página web de la federación creo y considero súper importante que llegue a todos los clubs y a todos los entrenadores para que todos podamos poner nuestro granito de arena y formemos buenos atletas pero sobre todo buenas personas y gracias ya está no sé si pregunta o algo que comentar con los padres con los padres yo creo que eso tenía que estar también para los padres ¿que qué? perdona que una ayuda de estas igual que para detectar a niños que están mal yo creo que a través de esos niños enterarte e informarse de qué pasa en casa de sus padres claro si es que muchas situaciones se detectan a través de los niños porque para bien y para mal tienen una sinceridad muchas veces que lo expresan absolutamente todo entonces yo lo que recomiendo es si vemos algo en el niño que no nos no nos cuadra es intentar hablar con los padres pero siempre manteniendo pues la misma postura de la del tío enrollado la del testigo acompañante con los padres el estar cómodos con ellos como que se sientan cómodos con nosotros y que nos expliquen qué tal qué pasa entonces ante todo a ellos si nosotros detectamos una situación de riesgo no se lo vamos a decir a ellos porque lo primero que hay lo que van a hacer es si existe de verdad es sacarlos de atletismo lo primero que van a hacer si ven una posibilidad de que me han desenmascarado es sacarlos de atletismo entonces si hay algún tipo de sospecha de esa familia o de ese hogar hay que ir a servicios sociales a preguntar oye yo tengo este niño en mi grupo de entrenamiento pasa esto esto y habla con los padres y no me cuadra y entonces que empiece el proceso pero nosotros nunca intentar tampoco darles directamente oye es que tu hijo le pasa esto y a mí me está sonando raro vigilemos porque las personas somos así podemos saber engañar muy bien y cuántas veces se ve en la televisión de uy que majo era mi vecino es imposible y esas cosas pasan es que pasan no somos conscientes mucho padre muy irresponsable que pasó a la semana pasada la pista cubierta cuando estábamos con los más pequeños entrenando y yo no me enteré me lo contaron después en que una madre después de llevar desde septiembre entrenando le dice a la entrenadora que le da un edema y le dice que a su hija le dan ataques epilépticos y que cuando le pase que se lo meta en el nano y tal y claro dice que Ter se quedó en shock cogió el este se fue para su casa empezó a reciclar me llama y me dice sabes lo que me ha pasado digo que me estás contando imagínate a mí con el niño con la niña tirando en el suelo metiéndole el cacharro por el culo y su madre sentada en la grada cómo es posible que sean tan irresponsables pero pasó no pasó no que se lo dio por si le pasaba pero eso claro la entrenadora no tiene no tiene la responsabilidad de hacer eso imagínate que tienes 50 chavales ahí todos corriendo te das una madre tal tú lo coges te quedas y esto vas a casa lo reciclas y dices mañana ya va la señora claro bueno al final accidentes médicos accidentes en entrenamiento pueden pasar miles y le puede dar un ataque epiléptico y otro se puede romper el brazo delante tuyo o sea son cosas que pueden pasar pero si pasa otra vez es informar a los entrenadores monitores entrenadores que hay cosas que no se pueden hacer responsables y que si tienen algún parte médico que tienen que estar más más constantes ahí que si tienen que quedarse en el entrenamiento que se queden en el entrenamiento o si pasa cualquier cosa que llamaran a la ambulancia tampoco somos superhéroes que podemos dar respuesta a todo lo que pasa ni pretenderlo no se escucha ¿se me oye ahora sí? ahora sí se me oye yo es que tenía sensación también antes de que no se me oía yo es que soy profe secundaria también y la verdad que esa estrategia está genial pero eso es muy difícil llevarlo a la realidad porque a mí me ha ocurrido ya varios casos bastante fuertes detectados por mí y por ejemplo un chaval con 15 años que consumía bastante justificado por la madre porque su marido estaba enfermo por contaros una anécdota es un caso que yo intervení estuve tres meses mandando notificaciones seguro social o sea increíble para la conclusión fue que no puedes hacer nada porque es un menor está a cargo de sus padres y si ellos deciden que se puede ir de clase cuando le dé la gana servicios sociales llegaban a un acuerdo más o menos con ellas para que el niño no faltara fue a raíz de que empezaba a faltar mucho que podría ser en el instituto podría ser en el entrenamiento también y lo detectas empiezas a tal se mueve el proceso y luego no consigues nada porque es muy difícil no sé que sea algo muy gordo entiendo la frustración pero es una frustración tremenda entonces yo voy a intervenir porque como muy bien dices estoy totalmente de acuerdo con tu frase yo siempre le digo a mis atletas y a mis alumnos que lo importante es ser buena persona si son buenos atletas genial pero es que ser buena atleta correr más rápido yo creo que ser buena atleta es tener una actitud hacia el entrenamiento la competición de dar tu mejor versión de hecho suele ocurrir que a veces los atletas buenos no son tan buenas personas y sin embargo no se censuran pero bueno aparte de todo ello yo como enseño así pero si es verdad que aunque tengas herramientas y detectes ese caso me llegó mucho porque puse todo mi empeño claro en que se solucionara y creé un vínculo con él total para ayudarle y luego es verdad que como te ves sometido al sistema y tal al ser menor o sea tú no te puedes ir con un menor a ningún sitio como tú te vayas con un menor aunque le hayan pegado una paliza que no veas a ti te cae la del pulpo hombre en este caso a no ser que sea una cosa que no suele ser así ya claro sabes o sea que eso es muy complejo o sea esa estrategia está bien pero yo la hubiera elaborado más a lo mejor luego me das ideas más elaboradas que seguramente a lo mejor sabes tú más que yo pero te digo que yo mi experiencia que ya llevo unos años dando clase de todo tipo es que es muy difícil a un menor aunque lo detectes y estés observando realmente es solucionarlo porque es complejo a nivel legal me refiero sí a ver el objetivo siempre desde servicios sociales y desde el sistema del sistema va a ser que el niño permanezca en el hogar ese es el objetivo ¿vale? entonces los casos que los derivan a a centros de menores a acogidas son casos muy extremos ¿vale? siempre siempre desde servicios sociales se va a intentar que el caso que no sea de extrema urgencia se quede en servicios sociales con un plan con un plan de trabajo al cual la familia tiene que comprometerse entonces crear unos acuerdos y sí que entiendo que desde el profesional que se involucra emocionalmente físicamente absolutamente todo existe una frustración porque dices ostras quizás tú lo ves muy claro si es que este menor no está bien aquí pero es que va mucho más allá y el objetivo siempre es que la familia el menor se quede en el núcleo familiar siempre eso te digo que es muy difícil de cambiar si tenías una cosa que lo justifiquen porque está enfermo alguno que tiene algún problema que los márgenes son mucho mayor entonces hay mucha condescendencia por partes de asuntos sociales en ese aspecto y luego que yo también he tenido niños que están en acogida de hecho yo en mi club tenemos varios chavales yo de hecho tengo una atleta que lleva entrenando bastantes años conmigo que está en una situación social bestial y es una chica que ha entrenado conmigo obviamente en mi club se pagan cuotas ella no paga ninguna cuota yo le inscribo a todas las competiciones que yo se lo pago o sea es en parte una acogida que no está en mi casa pero es una acogida y ella lo sabe pasa que esta chica ya es mayor de edad entonces ya es más complicado también si ella decide que vas en su casa es adulta para decidir sobre su vida claro también tiene un problema de capacidad intelectual que también está diagnosticada o sea que es complejo pero si es verdad que en los clubes podemos hacer cosas muy bonitas como esta aparte de toda la inclusión y tal pero en casos a nivel social sobre todo de desarraigo o que haya casos de violencia o menosprecio en su casa lo que dices es muy importante y sobre todo quiero destacar eso o sea que realmente establecer proyectos tenemos conexiones con personas que están en acogida con centros de menores o sea es que les podemos enriquecer mucho y es un enriquecimiento de los dos lados o sea tanto para los niños también que vean que existen otro tipo de situaciones que no todo es tan fácil en la vida y que conozcan otras formas de vivir es difícil que perdure el tiempo nosotros hemos tenido varios chavales porque una de las profes del instituto yo también estoy profe allí en mi pueblo y es verdad que traemos chavales que están pero están y a lo mejor están un mes y lo dejan o la familia tal o sea es difícil que ellos esas personas continúen tienes que crear un nexo muy fuerte que es lo complicado si es difícil para nosotros imagínate para ellos los cambios constantes sí 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 cómo crece esa persona qué habilidades desarrolla eso dice mucho gracias se me ha olvidado ya ya de verdad ya era una reflexión que bueno creo que ya ha sido contestada que es un caso muy delicado que quizás tú eres una figura que tiene las dos perspectivas entonces es genial pero que a lo mejor como entrenadores pues y también me cuesta sí pero bueno al final tienes muchas más herramientas y además no solo herramientas también las soluciones para ello y entonces bueno como ha dicho Ana pues es a nivel emocional y jurídico eso es muy delicado igual no me parece más acertado lo que también has dicho de proponer un canal como el que has puesto que yo no conocía pues para cuando detectemos algún caso poder hacerlo pero a lo mejor las herramientas que deberíamos tener serían las herramientas de detención pero no de solución porque tampoco somos profesionales para eso y a lo mejor nos metemos en un jardín de no claramente y por eso existe y está en crecimiento esta figura y la veo o sea súper importante muy acertada pero también hay otra cosa en la que igual tenemos que poner el empeño y es en la formación del pre de antes no llegar a no intentar solucionar problemas que igual no nos corresponden como profesionales sino antes cómo dirigirnos a esos niños como toda la función del coaching todo esto que me parece que ahí sí que podemos hacer a lo mejor no exactamente para detectar estos problemas de que estás hablando tú pero no el desarrollo de sus habilidades y emociones y nada pues gracias por tu ponencia si vamos a y sí gracias